El gas, siempre en tu corazón Sin tu amor Oye Escucha, escucha Es la cadencia de Dona León En tu vida vacía, no tienes compañía Es mi amor que se pierde, cuando llega la noche Voy buscando un cariño, muy parecido al tuyo Donde no haya rencores, solo dos corazones No sufras, ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras, ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras, ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar No sufras, ya corazón, no dejes tu palpitar Porque ya, un nuevo amor, muy pronto ha de llegar El amor tarda Pero tiene que llegar Disimula tus penas, corazón herido Mejor baila como vos Internacionales Felcas, Felcas, Felcas del Perú Felicidades Felicidades